hola a todos bienvenido a amigo tv con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre can yaman y demet osdemir antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos can yaman compartió documentos oficiales de matrimonio no ocultaré nada más el famoso actor can yaman dio un paso que sorprendería a sus fans y compartió sus documentos oficiales de matrimonio junto a los documentos que publicó en su cuenta de redes sociales afirmó no esconderé más nada al hacer su declaración yaman dejó a sus fans con una gran sorpresa en los documentos del matrimonio se afirma que can yaman se casó oficialmente con su novia de quien estaba enamorado desde hacía un tiempo y que estaba muy feliz de compartir esta feliz noticia con sus seres queridos la publicación del famoso actor recibió miles de me gusta y comentarios en poco tiempo los fans de can yaman están muy sorprendidos por este inesperado acontecimiento con los documentos del matrimonio compartidos en las redes sociales se afirma que la pareja ha entrado en una relación feliz y ahora han decidido vivir su relación públicamente por otro lado aún no se ha hecho ningún comunicado oficial respecto a los curiosos detalles sobre can yaman y su esposa y los planes futuros de la pareja respecto a su matrimonio sin embargo los fanáticos acogieron con agrado esta feliz noticia y colmaron a la pareja de mensajes de felicitación can yaman sacudió las redes sociales con su certificado de matrimonio ahora todo está claro el famoso actor can yaman volvió a sacudir las redes sociales y amán quien esta vez sorprendió a sus fans con su publicación compartió su certificado de matrimonio oficial y dijo no esconderé nada más dicho la publicación del certificado de matrimonio de yaman tuvo un gran impacto en poco tiempo el documento que recibió miles de comentarios y compartidos en las redes sociales dejó a sus seguidores maravillados el documento afirma que can yaman está oficialmente casado y que está feliz de compartir esta feliz noticia con sus seres queridos luego de que el famoso actor compartiera su certificado de matrimonio los fanáticos expresaron su placer de presenciar la feliz unión de la pareja sin embargo aún no se ha hecho ninguna declaración oficial sobre quiénes son can yaman y su esposa y cómo se conocieron con la publicación de llamar detalles curiosos sobre el matrimonio de la pareja y sus planes futuros comenzaron a estar entre los temas más comentados en la agenda de la revista asterisco asterisco can yaman anunció sus documentos de matrimonio al público hablaré de todo abiertamente a partir de ahora el famoso actor can yaman dio un paso que sacudirá una vez más las redes sociales en su última publicación compartió sus documentos oficiales de matrimonio con sus seguidores y dijo no esconderé nada más dicho este inesperado intercambio causó gran repercusión en el mundo de las revistas el certificado de matrimonio compartido por yaman incluía la fecha y los detalles en los que él y su misteriosa esposa se casaron oficialmente este paso del famoso actor sorprendió a sus fans y al mundo de las revistas además en el documento se indicó que la pareja mantenía una feliz relación y que ahora decidieron vivir su relación públicamente cuando can yaman compartió su certificado de matrimonio hubo gran entusiasmo y curiosidad en las redes sociales y en la prensa sensacionalista los seguidores están ansiosos por saber más sobre con quién se casó el famoso actor y los detalles de su relación por otro lado con este post de can yaman se espera que surjan más detalles sobre los planes futuros de la pareja y su felicidad este acontecimiento se convirtió en uno de los temas más comentados en el mundo de las revistas asterisco 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 can yaman sacudió las redes sociales al anunciar al público sus documentos matrimoniales hablaré de todo abiertamente a partir de ahora el famoso actor can yaman dio un paso que sorprendería a sus fans y compartió los documentos oficiales de su matrimonio en su cuenta de redes sociales ya no esconderé nada más al expresar sus sentimientos al decir yaman sacudió el mundo de las revistas con esta publicación inesperada el certificado de matrimonio incluye el nombre de un cónyuge misterioso junto con el nombre de can yaman y se indica la fecha en que la pareja se casó oficialmente este audaz paso del famoso actor dejó a sus fans y al mundo de las revistas con gran asombro además el documento destaja que la pareja se encuentra en una relación feliz y que ahora han decidido vivir su relación públicamente cuando can yaman compartió su certificado de matrimonio hubo gran entusiasmo y curiosidad en las redes sociales y en la prensa sensacionalista los seguidores están ansiosos por saber más sobre con quién se casó el famoso actor y los detalles de su relación después de este inesperado acontecimiento se espera que surjan más detalles sobre can yaman y su esposa el mundo sensacionalista está emocionado por saber más sobre la felicidad y los planes futuros de esta pareja queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós